Buenos días. Voy a pasar a trasladarle toda la situación actual de la Comunidad Valenciana a día de hoy. Nuevos casos positivos, 332. Por provincia, hemos conocido que tenemos 39 casos en la provincia de Castellón, 54 casos en la provincia de Alicante y 239 nuevos casos en la provincia de Valencia. Por tanto, incorporando estos 332 nuevos casos positivos, el total de la Comunidad Valenciana es de 3.532 casos. Por provincias, 412 en la provincia de Castellón, 1.093 en la provincia de Alicante y 2.027 en la provincia de Valencia. En estos momentos, en nuestros hospitales, de toda la red, tanto pública como privada, hay 1.422 personas ingresadas. 169 en la provincia de Castellón, de ellos 31 están en la UCI, 413 en la provincia de Alicante, de estos 81 se encuentran en la UCI y en la provincia de Valencia ingresadas hay 840 personas, de las cuales 140 se encuentran en la UCI. Total altas 73, 4 en la provincia de Castellón, 19 en la provincia de Alicante y 50 en la provincia de Valencia. El número total de personas que han fallecido son 198, el total desde que empezó esta pandemia. 19 en la provincia de Castellón, 91 en la provincia de Alicante y 88 en la provincia de Valencia. El número total de profesionales sanitarios que han dado positivo han sido 622, 90 en la provincia de Castellón, 246 en la provincia de Alicante y 286 en la provincia de Valencia. En estos momentos, el total de profesionales sanitarios que se encuentran en la UCI son 10. El total de pruebas que han dado negativas ha sido 11.024. Les voy a dar la información relativa al portal de la web de la Consellería que ayer mismo se puso en marcha. Como saben, con su número sí pueden entrar a la página de la Consellería con los datos que le requiere, que son suyos, personales, para poner en marcha el mecanismo de contacto, para que tengan contacto subfacultativo, su enfermera, con usted para poder hacer y llevar a cabo el seguimiento o saber cuál es la situación en la que se encuentra. Esta página de citas ha recibido, desde que se puso en marcha, la página, 144.000 visitas. Han solicitado cita telefónica a través de esta web 1.868 personas. Y la página de información general sobre el coronavirus, ayer la visitaron 21.500 personas. La bolsa de personal sanitario hasta esta mañana llevaba registrados e inscritos 1.998 profesionales. Como les dije ayer, este dato no podemos proporcionarlo por provincias porque los profesionales pueden inscribirse en siete departamentos de salud distintos. Paso a informarles ahora de las residencias de mayores de la Comunidad Valenciana. En estos momentos tenemos 54 casos de residencias, 6 en Castellón, 15 en la provincia de Alicante y 33 en la provincia de Valencia. A continuación, les relato la situación de estas residencias. De residentes que han dado positivo, 242 por provincia, 18 en Castellón, 93 en la provincia de Alicante y 131 en Valencia. Trabajadores que han dado positivo, 74, 9 en Castellón, 16 en Alicante y 49 en Valencia. Trabajadores en cuarentena, 415, 36 en Castellón, 160 en Alicante y 219 en Valencia. En cuanto a los residentes fallecidos, han sido 46. Uno en la provincia de Castellón, en concretamente en la residencia de Morella, 33 en la provincia de Alicante, en este caso 28 en Alcoy, 2 en La Vila, 2 en Petrer y 1 en Lanucía. Y 2 en la provincia de Valencia, 11 en Torrén y 1 en Valencia. Quiero también señalar que ayer les facilitamos el dato de un fallecido en una residencia de Moncada y un fallecido en una residencia de la CUAS, pero hemos podido confirmar definitivamente que estas personas no se encontraban en ninguna residencia. Les voy a facilitar otros datos. En cuanto a la edad, el rango de edad, el 7% tiene menos de 30 años, el 43% de los casos positivos tienen entre 30 y 60 años, el 35% pertenece a la franja de edad de 60 y 80 años y el 15% restante tienen más de 82 años. Les voy a facilitar hoy por primera vez y lo seguiré haciendo sucesivamente las camas libres que tenemos en hospitales. En estos momentos tenemos 3.255 camas libres en toda la red asistencial. Por provincias, tenemos en Castellón 730 camas libres, en Alicante 1.286 y en Valencia 1.239. Y ahora ya, si lo desean, empezamos con las preguntas que nos han hecho llegar los medios de comunicación. Consellera, el primer bloque de preguntas está relacionado con diferentes residencias. Desde el confidencial apuntan, ha surgido un contagio en la residencia La Collida de Valencia, se ubica en pisos del arzobispado, dice, y en una comunidad de vecinos que viene acumulando quejas por la gestión de residuos y el uso de zonas compartidas. ¿Cuál es la situación actual con los contagios y qué medidas ha tomado la consellería? Pues antes de ayer ya, salud pública, analizo la situación, estuvo en la residencia y en estos momentos se van a tomar las decisiones oportunas cuando se evalúe totalmente a la residencia. Desde el país, dicen los familiares de la residencia de Alcoy, critican el hermetismo informativo sobre la situación del centro y de sus allegados y ayer las consellerías de Sanidad y de Igualdad se pasaban la pelota sobre la responsabilidad. ¿Están coordinadas las dos consellerías para buscar soluciones a uno de los mayores problemas provocados por el coronavirus, que se ha cobrado en torno a medio centenar de muertes en las residencias valencianas? Miren, estamos coordinados en todo aquello que nos corresponde dentro de nuestras competencias. A nosotros nos corresponde la asistencia sanitaria y en el resto de cuestiones, desde luego, le corresponde, las competencias residen en otra consellería. Nosotros ayer explicamos realmente cuál fue la resolución que dictamos, la vigilancia que queda en el momento que se da un caso positivo en una residencia, cuál es el protocolo que seguimos hasta la intervención, si es necesario, y como saben, el personal cuando intervenimos en una residencia, el personal sanitario más el personal con el que cuenta cada residencia, queda bajo las directrices de la consellería de Sanidad. Pero en aquellos casos, ¿qué hemos intervenido? En el resto, cuando hacemos un seguimiento o estamos estableciendo todos los mecanismos, evidentemente, quedan también, mientras no se hace la intervención, sino el seguimiento a través de nuestra unidad de hospitalización domiciliaria, o bien directamente a través de nuestros sistemas asistenciales, corresponde, evidentemente, las competencias de todo el personal que está en la residencia, corresponde a la residencia. Desde la cadena SER quieren saber si se plantea la generalitat trasladar a los ancianos que no están enfermos a hoteles como ha planteado la Comunidad de Madrid y a cuántos se ha trasladado ya a hoteles. No se ha trasladado ninguna persona mayor a ningún hotel. Tengan en cuenta que los que se van a remitir a estos hoteles que están medicalizados son personas que tienen sintomatología leve y, evidentemente, las personas mayores no consideramos que en estos momentos sea el espacio donde pueda, con todas las complicaciones o patologías que puedan tener, el poder llevarlas a estos hoteles. Entonces, se lleva a cabo todo el confinamiento y todo el aislamiento dentro de las propias residencias y en estos momentos no contemplamos ningún otro escenario. Desde la vanguardia y desde la cadena SER, dos preguntas relacionadas con hospitales de campaña. ¿Puede usted garantizar que los hospitales de campaña, esas primeras 500 camas que prometieron en 15 días, estarán activos en la fecha que dijeron o habrá retrasos? Y si mantiene la generalitat el compromiso de que la mitad de las camas estén operativas en estas instalaciones el próximo viernes, día 3. A ver, los módulos de los hospitales de campaña empezarán a montarse en concreto en Valencia el próximo miércoles junto al Hospital Lafi y el viernes próximo en Alicante y Castellón, en ambos casos, junto a los hospitales generales. Y en estos momentos, como saben ustedes, se está condicionando la parcela, se está trabajando, evidentemente, a marchas forzadas para que estos trabajos estén concluidos y puedan ya avergar este hospital. Pero las fechas que les he dicho, el 1 de abril en Valencia, el 3 de abril en Alicante y en Castellón, se empezarán a montar los módulos. A ver, no es necesario que estén las 500 camas disponibles para poder empezar a desplazar pacientes, a trasladar pacientes al personal para poner en marcha, sino que se irán incorporando conforme las necesidades lo requieran. Se están montando, además, para utilizarlos cuando los centros hospitalarios estén llenos y en estos momentos les he dado los datos de cuál es el índice de hospitalización y las camas que todavía tenemos libres en el sistema. En relación con los test rápidos desde la vanguardia, usted dijo que han comprado también test rápidos. ¿Cuándo llegarán? ¿Vendrán en el avión de este fin de semana? ¿Cuál es el dinero que se ha invertido en nuevas compras a China? Bueno, decirles que nos llegaron test, pero esos test evidentemente son los que ayer informé que se están utilizando para el personal sanitario, para el personal sociosanitario, por supuesto para aquellas personas que ingresan en un centro hospitalario con síntomas graves y de neumonía y por tanto también se destinarán esos test a servicios esenciales. Desde Plaza Radio preguntan por qué siguen haciendo recuento de contagiados si no se hacen test a todos los que tienen síntomas. Vamos, los datos que facilitamos todos los días son de casos que tenemos confirmados porque han dado positivo tras hacerles test. Y desde Mediterráneo, ayer ya se habilitó el centro de tecnificación de Vila Real para pacientes leves cuando se realizarán traslados a Peñeta Rocha, dada la elevada ocupación en el Hospital General de Castellón, dice. Bueno, en primer lugar decirle que efectivamente vamos a utilizar el centro de tecnificación deportiva de la ciudad de Vila Real con una unidad de cuidados mínimos para pacientes, les vuelvo a decir, leves con coronavirus, adscrito al Hospital Universitario de La Plana. Este centro cuenta ya con 36 habitaciones individuales y ha sido evidentemente equipado con los recursos humanos, sanitarios y el material necesario para hacer todo el seguimiento de este tipo de pacientes. La derivación de pacientes a este nuevo centro se da criterios de levedad y se reserva para pacientes con síntomas de mayor gravedad, evidentemente, el propio hospital. Y respecto de Peñeta Rocha, pues se pondrá en marcha cuando sea necesario. En relación con las UCI Mediterráneo, dice, las UCI empiezan a estar llenas. ¿Qué alternativas plantean para atender a los pacientes más graves? Bueno, yo les vuelvo a decir que existe un comité de UCI, que es el que ordena y distribuye todos los recursos que tenemos y que se van a destinar como UCI para poder trasladar a algunos pacientes si es necesario, en cualquier caso, trasladar un mensaje de tranquilidad. Tenemos capacidad. Tened en cuenta que no podemos estar hablando únicamente de un centro hospitalario, estamos hablando de la red en su conjunto. Eso lo traslado para tranquilidad de quienes nos están escuchando, nos están viendo ahora mismo. En relación con el material, Plaza Radio apunta, dos juzgados han aprobado dos autos que requieren como medida cautelar a la Generalitat que provea de equipos de protección a los centros sanitarios. ¿Qué opina de estas decisiones judiciales? ¿Cómo piensan atender esta solicitud? Y del diario .es dicen si va a poder cumplirlo. Bueno, vamos a ver, yo no comento los autos judiciales. Por tanto, lo que tenemos que hacer es cumplir lo que nos ordena y es que tenemos 10 días para contestar y lo estamos preparando ya para contestar. Además, estamos realizando un informe muy exhaustivo para indicarles desde que empezó y antes de que empezara la crisis qué era el estocaje que tenían nuestros centros hospitalarios, las compras que hemos llevado a cabo, cómo las hemos suministrado, qué empresas, qué gestiones se han hecho desde entonces con distintas empresas y en distintos países. Todos vamos a hacer un trabajo muy minucioso porque además le hacemos un seguimiento constante. Por tanto, puede ser que esos datos los tengamos muchísimo antes. Este fin de semana seguro que ya disponemos de todos los datos para facilitárselo y cumplir con lo ordenado en el autojudicial. Pregunta de ABC. Los colegios profesionales de logopedas, fisioterapeutas, nutricionistas, podólogos y ópticos, entre otros, han pedido el cierre de todos los centros y unidades restringiendo la actividad de las urgencias imprescindibles al no tener medidas de protección adecuadas y considerar que puede aumentar el número de contagios. ¿Se plantea a la consellería emitir alguna resolución al respecto o qué opina sobre esta situación? Pues mire, estamos estudiándolo y yo creo que a lo largo del día adoptaré una decisión. Volvemos al tema del material porque el confidencial dice que del material de protección que Sanitat ha comprado en China, ¿qué certificados de calidad, seguridad y homologación tiene? ¿Cuál es el nombre de las empresas, fabricantes, proveedoras y en qué ciudades chinas se ubican? Pues mire, toda esa información la facilitaremos en su día también al juzgado. Desde luego cuenta con certificación y si se está refiriendo también al material que nos ha llegado además de algún colegio profesional que existe algunas mascarillas que no se encuentran o que no son idóneas para el personal sanitario les tengo que trasladar dos cosas. Una, que en cualquier caso estas mascarillas no proceden de China ni del envío que, ni de la compra que realizó el gobierno a China sino que procede de una donación interna dentro de la comunidad valenciana. Cuando hemos visto y se nos ha trasladado que parece que el material es de más baja calidad, ya hemos indicado a todos nuestros departamentos que retiren ese material si consideran que es de baja calidad y que nos da protección, como así parece en las imágenes que nos han trasladado y que yo agradezco a los colegios profesionales que estén al tanto también de si se da alguna situación para que nosotros podamos adoptar cualquier medida. También nos la había trasladado a algún departamento por eso hemos dado una orden de que se retiren dado que es una donación, está totalmente identificada cuáles son los lotes. También decirles que nosotros también lo que observamos muchas veces si tiene la caducidad, si está, en fin, otros elementos que tenemos que comprobar. Pero en cualquier caso hemos pedido que se retire porque desde luego no vamos por arriesgar en absoluto que los profesionales no cuenten con el material que sea el adecuado para poder ejercer sus funciones. Sobre el teléfono 900, MediTV, la tele del periódico mediterráneo, dice que cada día nos reciben más queixes de gente que porta a cridar diversos días al teléfono gratuito y nadie responde. ¿Pensan posar más personal en atención telefónica o ya les ha sobrepasado la situación? Bueno, no es que se ha sobrepasado la situación, es que es verdad que la entrada de llamadas tanto al 112 como al CICU, al Centro de Emergencias Sanitarias, como al 900, es muy elevado y por tanto por eso hemos habilitado hasta poder tener la app y que muchos ciudadanos puedan descargársela en el móvil que intentaremos mañana poder informarles en qué situación se encuentra y si vamos a poder atender ya a través de la app. Por eso pusimos en marcha la propia página web para que a través de CONSUSIP puedan dar toda la información a sus centros de salud. Desde el periódico, ¿a qué se debe el repunte tan abrupto y qué previsión tienen para los próximos días en la provincia de Castellón? Y también pregunta si se están derivando pacientes del Hospital de La Plana. ¿Está este centro saturado? Bueno, yo creo que ya he contestado a la pregunta del Hospital de La Plana. Ya les he dicho además a quién vamos a trasladar y el recurso que tenemos disponible cuando se produzca esa saturación y también yo creo que ahora mismo el repunte que tenemos de Castellón que es un repunte desde luego muy pequeño y diferenciado del resto de provincias pues en estos momentos todavía no puedo darles la previsión tenemos en los próximos días de la provincia de Castellón las mismas, la misma previsión que tenemos para las tres provincias. La comunidad autónoma en estos momentos, la comunidad valenciana es una, una. Ahora estamos todos y todos los recursos asistenciales se ponen a disposición de todos. Por tanto, provincia de Castellón, provincia de Alicante, provincia de Valencia todos tendrán los recursos necesarios y utilizaremos los de las tres provincias para poder atender a nuestros pacientes. Venga su origen de donde venga independientemente de si sea una persona que viva en Castellón, de Alicante o de Valencia. Estamos racionalizando todos los recursos. Cuestión que plantea el diario La Razón. Han cerrado dos centros de salud adscritos al Hospital General de Valencia para que los médicos trabajen en el hospital. ¿Cuál es la situación de este centro? Hay más hospitales en esta situación. Y una pregunta relacionada también de Valencia Plaza. ¿Se están cerrando centros sanitarios integrados como el de Torrent o centros auxiliares como el de Juan Llorenz por el plan de contingencia? ¿Cuántos centros se han cerrado o se van a cerrar? ¿Qué ha pasado con las citas señaladas? Mire, esta medida de reorganización interna en todos los departamentos que afectaban a los consultorios auxiliares y a los de especialidades es una orden que ya se remitió desde hace tiempo por parte de la Consejería de Sanidad. Tenemos que centrar los recursos en estos momentos donde más los necesitamos. Los centros auxiliares tienen también como referencia un centro de salud. Y esos centros de salud no se están cerrando. Lo que estamos es utilizando o dentro de esa reorganización interna llevar a nuestros profesionales allá donde más los requerimos. Esa es la situación y la reorganización interna que estamos llevando a cabo para poder disponer de los recursos que necesitamos, donde los necesitamos. Otra pregunta. Se ha reunido ya la consellera con representantes de los colectivos médicos o enfermeros, sindicatos o colegios médicos. Si la respuesta es no, ¿tiene previsto hacerlo? En primer lugar, decirles que durante este tiempo sí hemos mantenido reuniones con colegios profesionales. Inclusive, los colegios de médicos nos ayudaron a la hora de divulgar también a sus profesionales para que comunicaran la necesidad de que el que quisiera pudiera inscribirse para ser contratado por la Consejería de Sanidad. Es más, yo quiero agradecer que los colegios de médicos ofrecieron, además, la posibilidad de evitar el pago de la cuota como profesional dentro del colegio y con los sindicatos se ha ido reuniendo recursos humanos. En cualquier caso, saben los sindicatos como el colegio, y el colegio se lo traslado ahora, pero los sindicatos lo saben. Si yo, en algún momento, no puedo mantener una reunión, porque las circunstancias y el tiempo tenemos que dedicarlo en estos momentos a atender la premura y las necesidades que podamos tener y la planificación de todas esas necesidades, saben perfectamente que tienen el canal abierto de las direcciones generales respectivas para poder abordar cualquier cuestión que requieran. Por otra parte, el diario.es apunta que les han llegado situaciones de problemas en el servicio de ambulancias para llegar a todos los avisos, lo que se traduce en retrasos importantes para cubrirlos. ¿Cuál es la situación de este servicio en cuanto a incremento de demanda y de tiempos de respuesta y si está previsto a corto plazo algún refuerzo? Tenemos ambulancias suficientes, pero tienen que atender que cada vez que hacemos un traslado con una persona que ha dado positivo en coronavirus o que es un posible caso de coronavirus, cuando se termina el traslado, esa ambulancia tiene que ser desinfectada y eso lleva un trabajo. No podemos en una ambulancia que puede estar contaminando hacer otro traslado, por tanto, se puede producir una cierta demora, pero ambulancias tenemos suficientes y lo que nosotros creo que coincidirán con nosotros, que lo que más nos interesa es la seguridad del paciente en su traslado y que, por tanto, cada vez que se produce, se proceda a la desinfección. Televisión Española dice que se han puesto en marcha varios hoteles medicalizados. ¿Cuántos pacientes y de qué tipo han trasladado a estos espacios? Pues en estos momentos tenemos dos hoteles en Valencia y, por tanto, se pondrán en marcha, como ya les he indicado, con pacientes con una sintomatología leve, que estará atendido en el hotel. Tendrán también médicos y enfermeras, tecaes y otros servicios para poder cubrir todas las necesidades, pero les vuelvo a decir que los hoteles solamente se utilizarán para estos casos leves. En estos momentos ya les he trasladado el número y disponibilidad de camas que tenemos en toda la Comunidad Valenciana y, por tanto, en estos momentos no vamos a utilizarlo para otras necesidades. Valencia Plaza, ¿se ha generado un nuevo foco de contagios en una residencia de Arrequena? En una residencia de Arrequena, creo que sí, sí. Es una residencia que está ahora mismo bajo vigilancia. Y Levante quiere preguntar si está habiendo desabastecimiento en los hospitales de los medicamentos que se están utilizando para intentar combatir el coronavirus y qué se está haciendo para evitarlo. Y además pregunta si de Torrente y Alcoy, si además de Torrente y Alcoy hay alguna otra residencia intervenida. No, bueno, respecto al desabastecimiento, ahora mismo no tenemos constancia que haya desabastecimiento en los hospitales de medicamentos para los tratamientos del COVID-19. Y en cuanto a Torrente y Alcoy, son las que están intervenidas. Tenga en cuenta que cuando se interviene una residencia es porque se dan unas características muy concretas y tiene que ser autorizado tanto por la Dirección General de Asistencia Sanitaria como por la Dirección General de Recursos, que tiene que habilitar los recursos humanos necesarios para ser atendida esa residencia con las medidas que se tengan que adoptar. Pero en estos momentos las dos únicas intervenidas son estas dos. Si en algún momento se incorporara alguna otra residencia, si alguna otra residencia es intervenida, yo se los comunicaré en rueda de prensa. Última pregunta del diario Información. Se supone que estamos llegando al pico de la enfermedad. ¿Qué medidas adicionales se van a tomar en los próximos días para hacer frente al aumento de ingresos? ¿Es suficiente con las camas disponibles? Pues yo creo que ya les he facilitado el dato de las camas disponibles. Creo recordar que les he dicho que eran 3.000... A ver, voy a mirar el dato, así lo reitero también para que todos conozcamos el número de camas que tenemos todavía disponibles en los centros hospitalarios. El número de camas son 3.255. Por tanto, los recursos que pongamos en marcha están ya planificados si hubiera que aumentar. No hay más preguntas. Muchas gracias. Y muchas gracias a ustedes y espero poder haberles ayudado a conocer todos los datos y la situación que tiene la Comunidad Valenciana, porque es la única razón que tienen estas ruedas de prensa. Que ustedes estén informados y, en cualquier caso, que sepan que después de esta comparecencia, si algún medio tiene alguna duda o algún medio nos formula alguna otra pregunta, se lo contestaremos desde el Gabinete de Prensa. Muchas gracias. 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 Gracias.